La Luz lo vine a entregar para que todo se aclare, él no tiene que ver con eso, y como dice esa persona que me está acusando que hay un delincuente, un ladrón, que no hay ningún delincuente, y quiero que busquen los otros del problema, que la Manuel que estaba, es un problema de tres o de cuatro, y ellos nada más se enfocaron en el mío, tienen que buscarlo a todos para que todo se aclare, y el que sea que pague. ¿Qué fue lo que pasó en realidad esa, lo que su hijo no le ha manifestado? ¿Qué realidad pasó? No, ellos tuvieron un problema hace como cuatro fines de semana, se bajaron en un barrio que dice que iba en el azul, a la trompada, Entonces ese día, que pasó ese hecho, el tigre se andaba atrás de mi hijo con la pitoda, y cuando yo dije, hey Gregory, andaba atrás de él. Entonces después que pasó como una hora de tirar unos cuantos tiros atrás de él, en el sector donde yo vivo, como a la hora vuelve y pasa, con dos más, es un motor, y desde que me vieron mis hijos, me le dispararon. No sé decir exactamente cómo fue la cosa, porque no me encantaba, pero lo que yo he sabido. Entonces si mi hija es inocente, no quiero que pague lo que no hice. Ahora si lo hizo, que lo pague. ¿Su nombre? No quiero que busquen nosotros para que se aclare el tema. ¿Cuál es su nombre? Clarisa Escríbete. Muchas gracias. Clarisa Escríbete.